Yo soy un business analyst, tengo seis años trabajando en Globan, empecé mi carrera como Java developer, después hice la transición a análisis de negocio. Como business analyst, trabajo en Globan en diferentes productos, actualmente estoy trabajando como product owner y un poco de product management. Y he tenido la oportunidad de participar en diferentes industrias como entretenimiento, financieras, startup, hospitalidad, marketing. Actualmente trabajo en un proyecto de loyalty y recompensas para un cliente en Canadá. Y he tomado algunas certificaciones como de product owner, product management, o QRs, design thinking, y recientemente obtuve mi certificación para facilitar Lean Inception. Mis hobbies, como los pueden ver en la pantalla, pues es la música, amo la música, me encanta ver películas, adoro viajar, me encanta todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda. Me gusta también mucho aprender, soy autodidacta, me gusta mucho también todo lo que tenga que ver con arte y con museos. Para empezar quisiera preguntarles, quisiera hacerles esta pregunta. Cada vez que iniciamos un proyecto de desarrollo, el equipo está realmente alineado y tienen el entendimiento compartido de lo que se va a construir. Estamos seguros de que el equipo está trabajando en las funcionalidades que generan mayor valor. Y el equipo está preparado para responder y adaptarse a los cambios constantes. Como vemos aquí en la imagen, tenemos un ejemplo típico en donde el usuario tiene una necesidad básica que es cruzar de un lado a otro. Y un equipo lo entiende de una forma y entonces ellos construyen un puente y otro equipo lo entiende de otra forma y ellos construyen un túnel. Y cuando están a punto de integrarlo, se dan cuenta de que los dos construyeron una solución para el problema, pero de diferente forma. Entonces, el desarrollo de software ágil ha demostrado ser muy efectivo en muchos casos. Sin embargo, aún tenemos algunos desafíos por superar, como este tipo de desafíos en donde no tenemos objetivos y visión clara. El equipo no está alineado para entregar las funcionalidades que tienen mayor prioridad. Y también tenemos una falta de entendimiento de lo que se tiene que construir y, por tanto, las planificaciones no están bien realizadas. Y a veces también pasa mucho que subestimamos la complejidad técnica. No sabemos si estamos siendo efectivos en la entrega de valor o si estamos entregando funcionalidades que resuelven las necesidades reales de nuestros usuarios. Y, pues bueno, estamos viviendo actualmente en una era de incertidumbre y de cambios constantes en donde la estabilidad es cada vez más incierta, especialmente después de la pandemia. Y todas las situaciones globales, económicas y cambios en tecnología que estamos viviendo y que nos afectan de manera directa o indirecta. El mundo está cambiando muy rápidamente y lo único constante es el cambio. Cambia el contexto, cambian las personas, cambian las necesidades. Nuestra competencia está probando cosas nuevas. Entonces, Lean Inception es una herramienta que precisamente nos ayuda para esto. Nos ayuda a resolver todas estas problemáticas de tres formas principales. Nos ayuda a generar comunicaciones efectivas y trabajo colaborativo para que los equipos tengan un entendimiento compartido del producto para alinear a nuestros equipos y enfocar sus esfuerzos en lo que realmente vale la pena trabajar, ayudándolo a enfocarse en la innovación y a las empresas que generen innovación de manera más efectiva, reducir el riesgo de desarrollar productos que no valgan la pena y maximizar el valor para el usuario y también para el negocio. Esto se le conoce como piensa en grande. También Lean Inception nos ayuda a aprender y a priorizar las características claves de un producto creando un MVP para evitar la pérdida de tiempo, dinero y recursos en la creación de productos incorrectos o poco viables. Comienza pequeño. Y también nos permite aprender rápidamente y estar preparados para responder y adaptarnos a estos cambios de manera ágil y oportuna a medida que desarrollamos los productos y podemos optimizar el enfoque que tiene nuestro equipo de trabajo de forma eficaz. Este lo conocemos como Aprender Rápido. Esta es la agenda de los temas que yo les quiero presentar el día de hoy. El tema de Lean Inception es muy amplio. Normalmente es una charla de una hora, pero el día de hoy quisiera enfocarme en estos tres temas principales que espero poder transmitirles. El primero es qué es un producto digital y cuáles son los tipos de productos digitales que existen. En el segundo tema vamos a hablar de lo que es un MVP y un poco de teoría sobre el Inestado. y vamos a ver un poco algunos ejemplos de lo que es un correcto MVP y de lo que no sería un correcto MVP para entender la importancia de crear un MVP. También vamos a ver cómo podemos validar la efectividad de este MVP y tomar decisiones de incremento de nuestro producto. Después, en el tercer tema, vamos a empezar ya a hablar de lleno de lo que es Lean Inception, cómo y cuándo realizar una Lean Inception, quién debe participar, las actividades que se realizan. Les voy a hablar un poco sobre mi experiencia con Lean Inception. Finalmente, voy a darles algunos tips y bonus muy generales. Entonces, ¿qué es un producto digital? Quise empezar este tema con este concepto porque Lean Inception se centra en lo que es la creación de un MVP para productos digitales. ¿Pero qué es un producto digital? Bueno, pues como lo vemos en la pantalla, los productos digitales son productos o servicios que resuelven una necesidad basados en software principalmente y que se distribuyen de forma digital, ya sea a través de internet o dispositivos móviles o electrónicos. Los productos digitales ofrecen una propuesta de valor para los usuarios, es decir, les resuelven alguna necesidad por la que los usuarios se interesan en nuestro producto y generan una ganancia para el negocio. Los productos digitales transforman la manera en la que interactuamos con nuestro ambiente, en la que trabajamos, nos entretenemos y realizamos transacciones en la era digital. Aunque aquí la definición nos está explicando que principalmente los productos digitales se crean para generar ganancias, también puede haber productos digitales que no generen ganancias y sin embargo también están basados en software y tenemos que administrarlos y también podemos trabajar este tipo de productos con Lean Inception. ¿Qué ejemplos de productos digitales tenemos? Bueno, pues aquí en la imagen podemos ver que casi todo lo que usamos actualmente en la web y por medio de nuestro celular o dispositivos móviles es un producto digital. Tenemos el ejemplo básico de un sitio web, pero también puede ser un videojuego y también encontramos productos digitales de productividad o plataformas de streaming y también tenemos todo lo que son redes sociales. Todo eso también son productos digitales y las plataformas de e-learning tampoco se quedan afuera. ¿Cómo medimos el éxito de un producto digital? Una forma eficaz de hacerlo es por medio del ciclo Medir, Construir, Medir y Aprender de la metodología de Lean Startup que fue propuesta por Eric Rice. Este ciclo nos ayuda a evaluar una hipótesis en la que la propuesta de una idea se evalúa para poder validar si estamos cumpliendo alguna necesidad del usuario. Creamos un producto mínimo viable que entregamos a los usuarios para medir si estamos siendo certeros en la validación de la hipótesis y si realmente el producto les está gustando y les es de utilidad. Y aprendemos a través del feedback de los usuarios. Es un feedback temprano en donde medimos esa respuesta de los usuarios. Empezamos a medir el feedback temprano que tenemos de los usuarios y tomamos decisiones basadas en datos. Y estos datos que generamos con un MVP nos ayudan a aprender sobre cómo vamos a iterar nuestro producto y qué decisiones debemos tomar para seguir iterando nuestro producto. Pero, ¿qué es un MVP? Hablando de que un producto se puede probar por medio de un MVP. Pues, un MVP es un producto mínimo viable o MVP por sus siglas en inglés. Es la versión más sencilla de un producto disponible para los usuarios y para validar si esta hipótesis que tenemos sobre la solución que detectamos es correcta y resuelve las necesidades del usuario en el menor tiempo y esfuerzo posible. Un MVP nos ayuda a conocer y tener retroalimentación del usuario para minimizar el riesgo de desarrollar productos inadecuados o centrarnos en generar aprendizaje y mejorar el producto en iteraciones posteriores. MVP es un término que es parte de la metodología de Lean Startup y fue propuesto por Eric Rice como la primera versión de un producto que nos permite dar un giro completo al ciclo de construir, medir y aprender con una cantidad mínima de esfuerzo y la menor cantidad de tiempo de desarrollo posible para validar una hipótesis de negocio. No se trata en un MVP de crear un producto incompleto que no sirve para nada y que el usuario no va a poder utilizar desde la primera entrega, sino que desde la primera versión de nuestro producto debemos entregar una funcionalidad que el usuario pueda empezar a utilizar y que le ayude a resolver sus necesidades principales desde la primera entrega, desde nuestro primer MVP. Entonces, si pensáramos en el MVP de un auto, es un caso hipotético, pero si pensáramos en el MVP de un auto, el MVP correcto para empezar a hacer nuestro auto sería entregarle primero una patineta, que estamos seguros que no es lo que el usuario quiere, pero sin embargo empieza a resolver su problema. Y posteriormente vamos iterando esta solución hasta hacerla más robusta y entregarle al usuario lo que realmente nos pidió. En estas iteraciones vamos haciendo validaciones sobre lo que debería de tener nuestro producto y qué es lo que ayuda realmente a resolver el problema del usuario. Otro ejemplo es, imaginen a Leonardo da Vinci cuando pintó la Mona Lisa. Si nosotros fuéramos pintores, no construiríamos o no pintaríamos este retrato de la Mona Lisa por partes. No pintaríamos primero la cabeza, luego las manos, luego el cuerpo, sino que tendríamos que iterar como lo hizo él. Primero creando un boceto y ofreciendo la solución completa desde un principio para que nos demos una idea temprana de qué es lo que va a ser ese producto. Y después vamos iterando esa pintura hasta convertir esta obra en lo que ya actualmente conocemos. Ahora, ¿qué sería el MVP de un pastel de bodas? Si tuviéramos que pensar en un MVP, en un ejemplo de un MVP de un pastel de bodas, ¿qué se les ocurre que podría ser un MVP para un pastel de bodas? La respuesta es un cupcake. ¿Por qué? Porque es la primera versión de lo que podemos empezar a entregarle al usuario de forma más rápida y que ofrece toda la funcionalidad o todos los beneficios de un pastel de bodas, pero en pequeño. Y con este cupcake podemos empezar a validar si es algo que realmente le gusta al usuario, el sabor, los ingredientes, el usuario puede empezar a hacer observaciones de si quiere otros colores, si es lo que realmente le gusta. Y después con esa información nosotros podemos empezar a iterar para crear un pastel, un pastel un poco más grande que un cupcake, basado en la información que obtuvimos en la primera iteración, en el primer MVP, y hasta llegar a la construcción del pastel de bodas que tiene toda la información que hemos recopilado en las iteraciones anteriores sobre lo que quiere nuestro usuario, sobre lo que realmente está esperando nuestro usuario. Y ahora sí, nos vamos a ejemplos más prácticos de productos digitales que conocemos. El ejemplo de un MVP de iPhone, cuando la primera vez que surgió al mercado este dispositivo, era una versión MVP porque no tenía todas las funcionalidades que conocemos ahora de un iPhone. Tenía funcionalidades muy básicas o muy limitadas. Y pues realmente podíamos enviar mensajes, la funcionalidad de geolocalización estaba muy limitada, no podíamos descargar aplicaciones, y sin embargo, la gente lo compró. O sea, toda la gente queríamos tener un iPhone, aunque no tuviera todas las funcionalidades que conocemos hoy, porque ofrecía una funcionalidad que no se conocía antes de salir este producto, que era el acceso al dispositivo por medio de pantalla táctil y el no utilizar el teclado. Entonces, esta fue una primera iteración que utilizó Steve Jobs para enseñarle al mundo lo que era su MVP o su idea de cómo resolver una necesidad de negocio que todo mundo después quisimos tener. Otro ejemplo de un MVP es Facebook, en donde Facebook inicialmente empezó como una página web, en donde Mark Zuckerberg invitó a sus amigos, y sus amigos solamente podían subir una fotografía con información de su perfil, y ya, era lo único, y empezar a agregar otros amigos que conocieran. Entonces, esta funcionalidad empezó solamente siendo para amigos, y después se empezó a ser viral, porque todo mundo empezó a escuchar sobre una plataforma que antes no existía para poder interactuar con amigos, para poder subir fotos, para poder conocer a otras personas, para poder crear comunidades, y esto se hizo viral. Mark Zuckerberg pudo comprobar la hipótesis de valor de su producto de manera gratis, porque realmente no le costó más que compartir esta primera versión de su producto, y se dio cuenta de que había muchas personas interesadas en utilizar esta plataforma que ahora conocemos, y que tiene ahora ya muchas funcionalidades. También está el ejemplo de Amazon. Amazon es, pues, bueno, nosotros sabemos cuál es el ejemplo de Amazon, que tiene muchas opciones ahora para la compra de artículos, y Amazon, como empezó inicialmente, igual fue una página web en donde los usuarios podían ver una lista de libros, la descripción de los libros, y por medio de esta página ellos daban clic en cualquier libro y solicitaban el envío de algún producto, de algún libro en específico. Una vez que Jeff Bezos identificó que sí había público interesado en adquirir sus productos, pues, se empezó a iterar esta funcionalidad. Sin embargo, la primera versión de este producto no tenía inventarios. O sea, ellos nunca manejaron como parte de la primera versión de MVP, y de hecho, hasta ahora, crear un inventario de estos productos, sino que el usuario cuando solicitaba algún libro, lo que hacían es que compraban ese libro en cualquier tienda de libros y se lo enviaban al usuario, pues, digamos, manualmente. No era un envío automático como el que conocemos ahora. Otro ejemplo de este tipo de MVPs es el caso de Zapos, que es una tienda en línea para la compra de zapatos, que es más famosa en Inglaterra, en donde la primera vez que el usuario conoció este producto, realmente no había inventario. Igual el creador de este servicio, de esta página, quería validar si realmente había gente interesada en comprar zapatos en línea, porque él tenía la idea de que sí, pero no estaba seguro. Entonces, lo que hizo fue lanzar un sitio muy sencillo en donde la gente podía entrar, podía ver una foto de los zapatos y podía comprar estos zapatos. Y una vez que había algún pedido, lo que hacía el inventor de zapos es que iba a una tienda que tenía abajo de zapatos, los compraba y se los enviaba a las personas. Entonces, con esto él pudo validar que había muchas personas interesadas en la compra de zapatos en línea y ahora ya esta plataforma se convirtió en una plataforma muy robusta y también hay muchas otras plataformas que hacen lo mismo. Y por último, otros ejemplos de MVP son el de Dropbox, que este es un MVP muy chistoso, porque ellos ni siquiera desarrollaron software. Bueno, ellos lo único que crearon fue un video en donde en este video ellos ofrecían el servicio y explicaban de forma muy creativa a la gente de qué se trataba esta funcionalidad de almacenamiento de documentos en la nube. ¿Por qué? Porque era algo nunca antes visto. En el tiempo en el que Dropbox salió, había pocos servicios de este tipo y entonces la compañía quería validar si realmente había personas interesadas en este tipo de producto como haciendo un video. Ellos crearon este video y se lo compartieron a los usuarios y de pronto este video se hizo viral, se compartió de boca en boca y ellos crearon una página en donde si tú estabas interesado en acceder a esta plataforma, lo único que tenías que hacer era dejar tu correo y una vez que lo hacías, ya, después ellos te contactaban. Dropbox, después de esto, después de validar que sí había muchos interesados, salió al público después de seis meses con una idea de negocio validada de que sí había realmente interés en esta plataforma. Y después tenemos el caso de Uber, que también empezó con una versión muy sencilla o muy básica en donde los usuarios tenían solamente un botón para solicitar un viaje y tenían que capturar la dirección en donde querían ser recogidos. Y una vez que solicitaban un viaje, alguien, una persona tomaba esta solicitud y le llamaba a un taxi para que los recogiera, para que fuera por estas personas y le decía en qué dirección tenía que recoger a las personas. Esta fue una idea que surgió inicialmente solo para amigos. El dueño de Uber lo que quería era poder tener un servicio de taxis en donde él pudiera viajar en todo momento y poderlo compartir también con sus amigos. Y después, bueno, esto se hizo viral. Ya después se convirtió en lo que ahora conocemos. Y pues fueron iterando basados en hipótesis y basados en datos de lo que realmente el usuario quería de este producto. ¿Cómo debe de ser un MVP? Bueno, para crear el mejor MVP necesitamos que las funcionalidades sean igual de valiosas para el negocio, igual de utilizables para el usuario y que tengan factibilidad técnica que se puedan realizar. Entonces, el MVP debe de tener de todo, un poco de todo esto. Y vamos a ver más adelante con Lean Inception cómo hay una actividad específica en donde nos aseguramos que nuestro MVP realmente cumpla con estas tres funciones, con estas tres características. Pero además también un MVP debería de tener características que hagan que el usuario se enamore de nuestro producto, que no deje de usarlo y que realmente quieran saber más de nuestro producto desde el primer MVP, no en futuras iteraciones. Debemos pensar en este tipo de características para que el usuario también quiera adquirir nuestros productos. Y esto es algo que también debe de tener un MVP, debe de ser un poco de cada uno de estos aspectos. Es incorrecto generar un MVP que solo sea factible, pero no valioso, o valioso, pero no usable. Entonces, debemos de tener cuidado con todo esto. Y, bueno, decidir un MVP no es fácil. Implica tomar decisiones. Y detrás de esas decisiones hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista de lo que debe de ser nuestro producto. Implica tomar estas decisiones. Y para eso nos ayuda una Lean Inception. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es una Lean Inception. Como tal, Lean Inception, si lo tuviéramos que traducir al español, sería algo así como inicio ligero o inicio liviano. Una Lean Inception es un taller colaborativo o marco de trabajo que fue creado aproximadamente por el 2013 por Paulo Caroli, que es un ingeniero de software y consultor brasileño que obtuvo amplia experiencia en el mundo de desarrollo ágil y extreme programming, trabajando en Silicon Valley y en la época del boom de la agilidad. El objetivo de una Lean Inception es reunir a todas las personas interesadas en la construcción de un producto para alinearlos y para trabajar de la manera colaborativa para que identifiquen una propuesta de solución a construir que es conocida como el producto mínimo viable. ¿Cuándo hacer una Lean Inception? Pues la mejor forma o el mejor momento para hacer una Lean Inception es antes de empezar el desarrollo de un producto. Cuando tenemos una idea de negocio que queremos validar, pero no sabemos cómo validarla, sin embargo ya tenemos identificada esa idea de lo que creemos que va a solucionar las necesidades de nuestros usuarios. Y ahí es donde empezamos una Lean Inception. Lean Inception combina lo mejor de Design Thinking y de Lean Startup. Toma un poco de estos dos frameworks. De un lado, de Design Thinking aprendemos todo lo que los usuarios quieren y empezamos a aprender de su comportamiento y a identificar cuáles son las posibles funcionalidades que podrían resolver sus problemas y que serán al final valiosas para nuestros usuarios finales. Y luego de Lean Startup, Lean Inception toma toda la parte de la validación de hipótesis basada en un producto mínimo viable para ayudar a los equipos a aprender rápidamente y a validar si sus hipótesis sobre una oportunidad o solución son correctas y generar aprendizaje temprano. El proceso colaborativo para entender y explorar el problema y conocer mejor las necesidades de los usuarios se toma de Design Thinking y el enfoque para la creación de productos basados en aprendizaje y validación de hipótesis es Lean Startup. Si tuviéramos que presentar Lean Inception como un producto que pudiéramos adquirir en el supermercado, más o menos estaría así. Sería una caja que nos diría que Lean Inception es una herramienta para alinear equipos y para construir el producto adecuado o para construir un producto exitoso. Y las principales características de nuestro producto serían que nos ayudan a alinear la visión en torno al producto que vamos a construir, a tener una visión compartida, a priorizar el valor del usuario, a desarrollar un plan de lanzamiento eficaz, entregar software de alto valor de manera temprana y continua, cumplir con las necesidades de los usuarios y los objetivos de negocio y fomentar una cultura de mejora continua y crecimiento sostenible en las empresas. ¿Quién participa en una Lean Inception? En una Lean Inception deben participar todas las personas interesadas en la construcción de un producto. En este equipo debe de ser un equipo multidisciplinario y es importante incluir a gente de negocio que nos va a ayudar a entender la estrategia de la organización. Y también es importante incluir la opinión del equipo de desarrollo y incluir a los desarrolladores, a los testers, a los DevOps, a los arquitectos, a toda la gente que va a estar encargada de la construcción del producto y que son expertos en tecnología. Y también es muy importante incluir a gente de las áreas de negocio, al área de marketing, a los expertos en seguridad, a las personas que diseñan las experiencias de los usuarios y que conocen mejor a los usuarios finales, los UX, y a los stakeholders que también participan en la Lean Inception, pero más adelante vamos a ver que tienen una participación limitada. Y también es buena idea incluir a los usuarios si tenemos oportunidad. Es muy valioso tener su feedback desde un inicio para poder validar que lo que estamos ideando sí realmente cumple con sus necesidades. ¿Quién facilita una Lean Inception? Realmente podría ser cualquier persona. A mí me ha tocado facilitar algunas como Product Owner, pero también puede ser un Product Manager, puede ser un Scrum Master o cualquier persona que le interese facilitar todas estas comunicaciones en el equipo. Ahora vamos a ver cómo evaluar un MVP con Lean Inception. Todo producto nace con una idea. Y las ideas normalmente se encuentran utilizando prácticas como Design Thinking. Y este tipo de prácticas nos ayuda a identificar cosas valiosas para nuestros usuarios y que creemos que son una oportunidad para ayudarlos a resolver alguna necesidad. Una vez que identificamos una idea que suena como algo bueno, como que tenemos certeza que eso es algo bueno de probar y algo bueno de validar, entonces iniciamos una Lean Inception. Y una vez que iniciamos una Lean Inception, tenemos tres opciones al terminar de validar y de construir nuestro MVP, nuestro primer MVP, y que empezamos a tener información de nuestros usuarios, feedback de nuestros usuarios, y tenemos esa información de lo que realmente está sirviendo para nuestro producto y si realmente el producto le está sirviendo al usuario para resolver sus necesidades. Y esas decisiones pueden ser, podemos decidir si seguimos en el mismo camino porque los datos nos demuestran que estamos haciendo bien. Y, por ejemplo, el cupcake que hicimos, sí le gustó a nuestro usuario y quiere decir que vamos por buen camino. Podemos seguir agregando funcionalidades y podemos seguir validando que estamos en el camino correcto conforme seguimos iterando. También podemos decidir pivotar, que es cuando los datos nos demuestran que tenemos que ajustar la dirección y que tal vez descubrimos que la idea que teníamos es más o menos válida, pero tenemos que hacer ajustes. Descubrimos tal vez cosas nuevas, descubrimos que a lo mejor la idea inicial que teníamos va a cambiar un poco y la podemos mejorar porque tenemos información de que realmente lo que nosotros pensábamos al inicio no es lo que realmente el usuario necesitaba. Y la última decisión que podemos hacer con un producto después de una Lean Inception y después de construir el producto es la más difícil porque es la decisión de cancelarlo. Los datos nos demuestran que realmente no hay nadie interesado en la idea de negocio que nosotros teníamos y tenemos que cancelarlo. No hay otra opción. Entonces, cancelarlo a veces significa o muchas veces pensaríamos que es un fracaso sin embargo, la mentalidad del Lean Inception y Lean Startup no lo es porque nos damos cuenta que aprender a generar MVPs es para aprender sobre nuestro producto y cancelar un MVP también significa aprendizaje. Entonces, es una gran oportunidad para darnos cuenta que una idea del negocio que teníamos inicialmente no va a funcionar con evidencia y con datos y es un buen momento para cancelarlo para no seguir invirtiendo recursos ni tiempo en esta idea y dedicar el esfuerzo del equipo en otras cosas y además no nos costó tanto trabajo como si hubiéramos construido todo el producto y termináramos de realizar toda la construcción del software y hasta entonces nos damos cuenta que es algo que no está sirviendo ni para el negocio ni para el usuario final. ¿Cómo hacemos una Lean Inception? Ahora sí ya vamos a entrar en materia directa de la Lean Inception. Una Lean Inception inicia con una agenda en donde nosotros le presentamos a los participantes cuáles son las actividades que vamos a estar teniendo durante la Lean Inception y le presentamos a todos cuáles son las reuniones que vamos a tener. Esta agenda se divide en actividades que son por la mañana y por la tarde. Una Inception se hace en cinco días. Por lo regular, una Inception inicia con una kick-off en donde está todo el equipo reunido y los stakeholders presentan la iniciativa principal, el objetivo que se quiera alcanzar y está todo el equipo en esta reunión de kick-off. Nos presentamos, explicamos el alcance de la Lean Inception, explicamos la agenda y después los stakeholders se van y se queda el equipo de desarrollo para desarrollar estas actividades que tenemos aquí durante cuatro días y el último día hacemos un showcase o una demo de presentación de todos los entregables que se generaron durante la Lean Inception. Las actividades que están en negro son las actividades en donde está todo el equipo incluyendo a los stakeholders y las actividades que están en blanco o gris son todas las actividades en donde participa el equipo UX, negocio, tecnología, todos los que van a estar involucrados en la Lean Inception. ¿Cuáles son las actividades de una Lean Inception? Pues el primer día de la Lean Inception después de la kick-off, el equipo se reúne para empezar con la primera actividad que es la definición de la visión de producto. Después, por la tarde, empezamos a hablar de los objetivos del producto y a alinear entendimiento sobre lo que es y no es, lo que hace y no hace nuestro producto para entender cuál es el alcance y ahí termina el primer día. Después, en el segundo día, iniciamos identificando a las personas en la mañana y por la tarde hablamos de toda la lista de los journeys o viajes del usuario y con eso termina el segundo día. El tercer día de la Lean Inception, en la mañana hacemos una lluvia de idea de las funcionalidades que creemos que nuestro producto va a incluir y por la tarde hablamos de la factibilidad técnica, el valor para el negocio y el usuario y ahí termina el primer día, perdón, el tercer día. En el cuarto día y el último de las actividades de Lean Inception, participa el equipo en toda la parte de secuenciador de las funcionalidades que es una técnica de priorización y empezamos a identificar lo que va a ser nuestro MVP y en un MVP Canvas. Al final de cada día hacemos una consolidación de toda la información que vamos recopilando durante la Lean Inception y validamos que no quede algo pendiente. También durante la Lean Inception, una de las herramientas que tenemos para poder concentrar información en una Lean Inception son el parking lot y el glosario. En el parking lot, como su nombre lo dice, estacionamos las ideas o preguntas sobre una funcionalidad que tal vez no queda muy clara, pero que está desviando la conversación de nuestra Lean Inception. Entonces, en lugar de dedicarle mucho tiempo a eso, la mandamos a la sección de parking lot, pero no la olvidamos. Más adelante, por lo regular, al inicio de cada día, lo que hacemos es que retomamos esa conversación y validamos si ya tenemos un entendimiento más claro sobre lo que quedó pendiente. Y también tenemos el glosario en donde podemos concentrar el vocabulario y todos los términos que se van platicando durante la Lean Inception, que pueden ser términos muy técnicos y es importante que todos los involucrados de negocio, de tecnología, usuarios, se comuniquen con un lenguaje en común. Entonces, el glosario nos permite hacer eso. Ahora, les voy a hablar de las actividades una por una. La primera actividad de una Lean Inception, como les decía, es la visión del producto. En esta actividad le presentamos a los elementos o a las personas que van a participar en la Lean Inception este template que es conocido como un pitch elevator, pero es muy útil para la definición de una visión de producto en donde identificamos para quién es nuestro producto, cuál es el problema o la funcionalidad principal que estamos intentando resolver, cuál es el nombre de nuestro producto y el tipo de producto, el beneficio clave que ofrece nuestro producto, quién es nuestra principal competencia, qué hace diferente a nuestro producto de la competencia y pues este artefacto es el primer artefacto que va a construir el equipo, el equipo se reúne, se dividen en grupos, cada grupo identifica algún elemento de este entregable, no todos, y después se vuelven a reunir para homologar esa información, para hacer un consenso y para decidir entre todos en conjunto un MVP del producto. La segunda actividad de un Lean Inception es la qué es o no es el producto, qué hace o no hace. Esta actividad también es una actividad colaborativa en donde reunimos a todo el equipo para que tengan conversaciones sobre el alcance del producto. es común en el es hablar de objetivos del producto y en el hace hablar sobre funcionalidades de lo que sí hace o no hace el producto. Entonces aquí reunimos al equipo para que hablen sobre sus puntos de vista y nuevamente los dividimos en grupos en donde ellos primero identifican un aspecto de este cuadrante, no todos, y en cada equipo después los reunimos para que entre todos alineen lo que detectaron en una sola visión, agrupamos las ideas que son comunes y detectamos aquellas ideas que están fuera del alcance de nuestro producto. Después sigue la definición de los objetivos del producto. Para definir los objetivos del producto nos debemos basar en la visión del producto y en el alcance y en esta actividad el equipo se debe de enfocar cuáles serán los objetivos principales de nuestro producto para cumplir con las necesidades de los usuarios. También podemos identificar objetivos comerciales como en el caso que veamos aquí. El objetivo comercial sería monetizar y tenemos que identificar qué es lo que exactamente queremos monetizar en nuestro producto. Aquí igualmente los equipos se dividen, el equipo se divide en dos grupos donde cada grupo tiene que identificar diferentes objetivos de negocio. Les hacemos la pregunta de si tienes que resumir el producto en tres objetivos cuáles serían y cada grupo tiene que responder estas preguntas con los tres objetivos principales. Después reunimos otra vez al equipo y concentramos toda la información, agrupamos los objetivos que sean similares o que estén relacionados con un tema en común y al final ponemos nombres a estos grupos de objetivos que se identificaron para nuestro producto. Después lo que se diría es la definición de las personas. Estas son las personas que creemos que utilizarán nuestro producto y si ven esta es una práctica muy útil de design thinking pero la traemos aquí a Lean Inception un poco más limitada. No hacemos todo el análisis de lo que son nuestros arqueotipos de personas solamente lo que nos enfocamos es en describir cuál es el perfil de nuestro usuario quiénes son estas personas que van a estar usando nuestro producto cuál es tal vez su nombre cuáles son sus características principales en dónde viven cuál es su comportamiento qué es lo que hacen cuáles son sus necesidades principales y aquí igual conversamos entre el equipo por lo regular aquí la gente de UX es la que nos trae más información sobre todo esto porque ellos son los que tienen más experiencia sobre los usuarios posteriormente el día dos en la tarde hacemos un user journey esta actividad es específica para identificar los pasos que siguen los usuarios para completar sus objetivos aunque eso no signifique que van a usar nuestro producto aquí algunos de estos pasos representan diferentes puntos de contacto con nuestro producto pero no necesariamente aquí lo importante es enfocarnos en saber realmente qué es lo que está haciendo un usuario para resolver una necesidad que tiene de inicio a fin y empezar a identificar en dónde hay algún posible punto de fricción que podríamos resolver con nuestro producto por lo regular cuando hacemos también esta actividad el equipo de UX es el que nos da muchos insights sobre toda esta información de los viajes de usuario y es muy común que ellos ya lleguen con esta información de los que podemos utilizar en una línea inception el tercer día en la mañana hacemos toda la parte de la lluvia de idea de funcionalidades donde el objetivo es responder a la pregunta de qué funcionalidades le ayudarán a nuestro usuario a completar determinado paso de sus journeys y aquí hacemos un mapeo de funcionalidades identificamos qué funcionalidades estarían cumpliendo qué paso de cada journey pedimos a una persona del equipo que identifique que lea todo el journey o un journey y las demás personas del equipo están proponiendo cuáles son las funcionalidades que ellos identifican para resolver algún punto de conflicto o de necesidad de los journeys y conforme se van identificando estas funcionalidades se describen y se van colocando en este tablero de idea sobre las funcionalidades hasta que terminamos de revisar todos los journeys después después el día 3 por la tarde hacemos una revisión técnica de negocio y de UX que esta revisión es la evaluación de las actividades de las perdón de las funcionalidades que ya identificamos anteriormente y tiene como objetivo analizar el nivel de confianza que tenemos o que tiene el equipo con respecto a la comprensión técnica de negocio y de experiencia del usuario entonces aquí tenemos una matriz en donde tenemos que responder principalmente qué nivel de confianza tenemos sobre lo que vamos a hacer y qué nivel de confianza tenemos sobre cómo vamos a hacerlo y aquí lo que hacemos es que una persona del equipo pasa con un post-it de alguna funcionalidad y le hace la pregunta a los demás participantes entendemos lo que vamos a hacer sabemos cómo hacerlo y la respuesta a esta pregunta puede ser de tres tipos puede ser que tengamos un bajo medio o alto entendimiento de lo que vamos a hacer o un bajo medio o alto entendimiento de cómo vamos a hacerlo y dependiendo de la respuesta que entre todos definamos para una funcionalidad es el color que le va a corresponder a esa funcionalidad por ejemplo si una funcionalidad el equipo tiene un entendimiento medio de lo que va a hacer y un entendimiento medio de cómo va a hacerlo el color que le corresponde es el rojo porque queda en este cuadrante pero si por ejemplo hay una funcionalidad que todo mundo entiende qué es lo que vamos a hacer y también tienen muy claro cómo lo van a hacer entonces el color que le corresponde es el verde y así vamos haciendo esto con cada una de las funcionalidades y vamos evaluando el nivel de confianza que tenemos para realizar nuestras funcionalidades repetimos estos pasos y después tenemos que hacer una evaluación de los factores de cuál es el esfuerzo técnico que nos implica realizar esta funcionalidad cuál es el valor para el negocio cuál es el valor para el usuario y empezamos a calificar otra vez una por una cada una de nuestras funcionalidades con estos valores y hacemos igual la pregunta de por cada funcionalidad qué valor tiene para el negocio por lo regular en estas conversaciones son conversaciones muy arduas en donde todo el equipo participa y se tienen conversaciones muy fuertes porque todo mundo quiere priorizar la funcionalidad desde su punto de vista y aquí tenemos muy valioso el punto de vista técnico en donde ellos nos dan cierta información de qué tan factible o no factible es hacer una funcionalidad y dependiendo de lo que conversemos podemos evaluar las funcionalidades con un nivel alto, medio o bajo que es el que tenemos en la tabla del lado izquierdo creo que es el lado izquierdo y si es un nivel de esfuerzo alto entonces lo que le corresponde es un un A tres S perdón si es bajo es medio perdón es dos S y si es bajo un A y lo mismo para el valor de negocio si es un valor muy alto son tres signos de peso medio dos bajo uno y para el valor de UX tres corazones para alto dos para medio uno para abajo entonces es prácticamente lo mismo si una funcionalidad tiene esfuerzo alto le ponemos tres S si tienen un valor de negocio bajo le ponemos dos símbolos de peso si tienen un valor para el usuario muy bajo entonces le ponemos solo un corazón y después repetimos esta actividad por cada una de las tarjetas hasta que tenemos un mapeo de las funcionalidades como la que vemos aquí en las imágenes y si ven esto nos va a empezar a ayudar a darnos una idea de qué tan compleja es una funcionalidad qué tan viable es una funcionalidad para empezar a identificar cuál va a ser nuestro posible MVP y después en la siguiente actividad hacemos algo que se le llama secuenciador en donde en una lista empezamos a agrupar a formar más bien las funcionalidades que ya identificamos previamente y que ya tenemos bien clasificadas en ondas que son estas líneas que están numeradas y una vez que tenemos las funcionalidades ya listas tenemos que aplicar estas reglas que bueno no voy a entrar a tanto detalle pero básicamente lo que nos sirven estas reglas es para balancear nuestro nuestro tablero y ir secuenciando en cada una de las líneas las funcionalidades que tienen mayor valor para el negocio y que son las candidatas para que podamos empezar a construir nuestro MVP entonces aplicamos estas reglas que ven aquí y vamos formando las funcionalidades con estas prioridades que definimos aquí y después lo que sigue es que el equipo decida cuál va a ser el MVP cuál es el MVP con el que todo el equipo se siente cómodo porque decidieron que es algo factible desde los tres puntos de vista desde valor desde factibilidad y desde la parte de usabilidad entonces si ven aquí el mejor MVP es el que el equipo decide y está de acuerdo y se siente cómodo para realizar puede ser que ellos decidan que el primer MVP solo va a ser la primera tarjeta y está bien o puede ser que digan no es que vamos a lanzar una funcionalidad súper guau para el usuario y la debemos hacer hasta esta línea hasta la tercera línea y está bien también lo importante es que el equipo esté de acuerdo y si ven aquí es donde empieza la magia de hacer que nuestro MVP tenga un poco de factible valioso usable y que sorprenda a nuestros usuarios finalmente terminamos con MVP Canvas que es una herramienta que nos sirve para poder resumir todo lo que trabajamos en nuestra línea inception y poderlo concentrar en esta herramienta en este template entonces es la última actividad del workshop y es según Paulo Caroli la actividad principal o el outcome principal de una línea inception entonces en este MVP Canvas lo que tenemos que responder es cuál es la propuesta de valor o visión del MVP que identificamos anteriormente cuáles son las personas o los segmentos de personas para quién es este MVP y quiénes van a ser nuestros usuarios principales que vamos a resolver sus necesidades en este MVP cuáles son los viajes de usuario no tenemos que resolver todos los viajes de usuario podemos elegir solo uno y en ese viaje de usuario nosotros definimos qué es lo que le vamos a estar ayudando a mejorar al usuario en ese viaje cuáles son las funcionalidades principales que vamos a desarrollar en nuestro MVP cuál es el resultado esperado qué aprendizaje o resultado estamos esperando obtener no se puede ser que esperemos que al menos cinco de cada seis personas den clic en un botón o que utilicen que reenvíen un correo todo eso lo definimos aquí y vamos definiendo cómo vamos a validar nuestro MVP y después definimos cuáles son las métricas de validación de nuestra hipótesis de negocio cómo vamos a medir el éxito de nuestro producto número de clics el número de registros el número de usuarios que se loguean todo eso lo definimos aquí en esta sección de métricas y también a muy alto nivel podemos empezar a hablar del costo y de tiempos para la realización de nuestro MVP cuánto nos va a costar cuánto tiempo necesitamos para decidir si vamos a continuar o cambiar lo que definimos originalmente como un MVP y como les decía el resultado más importante de una línea inception son las personas que juntas están colaborando y decidiendo sobre lo que va a ser un MVP y si ven aquí en el MVP canvas del lado izquierdo bueno es mi izquierdo no sé si sea su izquierdo lo que tenemos es la definición de design thinking porque tenemos a nuestros usuarios y estamos identificando sus necesidades y cuáles son esos viajes que los usuarios realizan para poder cumplir con sus necesidades que es aprender para construir de design thinking y del lado derecho tenemos toda la parte de validación de hipótesis definición de funcionalidades del aprendizaje de métricas de cómo vamos a medir ese aprendizaje que conocemos como construir para aprender de Lean Startup y para terminar quisiera darles algunos tips muy básicos prepárate si tú vas a ser el facilitador de una Lean Inception prepárate con anticipación investiga sobre el negocio investiga sobre el objetivo conoce empieza a conocer a las personas que van a participar en la Lean Inception trata de controlar el tiempo de cada sesión si eres el facilitador tú eres el responsable de que todas las actividades se completen en tiempo y forma y que el equipo logre los objetivos por día y que genere los entregables cada día también es muy bueno aprender técnicas de facilitación Pablo Caroli propone una lista de técnicas de facilitación que ya no da tiempo de ver aquí en este workshop pero les puedo compartir para que ustedes las conozcan y es muy bueno también aprender sobre ellas y también es muy bueno que tú como facilitador escuches activamente y fomentes la participación de todas las personas que participan en una Lean Inception este es un ejemplo de mi primer Lean Inception que realicé para una compañía de entretenimiento aquí este fue muy padre porque me tocó tuve la oportunidad de trabajar en el área de diversidad e inclusión para definir la propuesta de valor o el primer MVP de un sitio de inscripción de talentos a los diferentes programas de diversidad e inclusión de esta empresa entonces trabajamos con una plantilla en mural que todas estas plantillas están disponibles en el sitio de Caroli y pudimos realizar cada una de las actividades de manera remota porque esta Lean Inception me tocó hacerla cuando estábamos en pandemia entonces era la primera vez que tenía la oportunidad de implementar este proceso y bueno pude notar bastante la diferencia entre hacer una Lean Inception y no hacer una Lean Inception para empezar un proyecto y definir un producto con un MVP y por último bueno les quisiera dejar algunos materiales recursos y les comparto esta infografía que cree sobre la guía de cómo realizar una Lean Inception también les recomiendo que visiten el sitio de Caroli tiene bastantes recursos que podemos utilizar y que podemos descargar si queremos aprender más y entrar más en detalle sobre una Lean Inception y si les interesó este tema pues pueden entrar a este sitio también les recomiendo que compren el libro de Lean Inception en Amazon y bueno esto parece comercial pero no y que lean el libro de Lean Startup no me pagan nada para decirles que los lean solamente se los recomiendo porque son muy buenos y también hay un curso muy bueno en Udemy sobre Lean Startup combinado con Design Thinking y Lean Inception que ustedes también pueden comprar y lo pueden ver y es muy bueno a mí me ayudó mucho también para entender todo esto de que es una Lean Inception y también les comparto la página de Caroli en donde pueden descargar este template para que puedan empezar ustedes a implementar sus Lean Inception y pues les dejo con este mensaje que es el mensaje clave de Pablo Caroli piensa grande comienza pequeño aprende rápido ¡Gracias! ¡Gracias!